Nos acompañan en los detalles pequeños y en los grandes. A veces se equivocan y tantas otras nos hacen sentir orgullosos. Pero están a tu lado siempre. Cuando trabajas, cuando estudias, en las buenas y en las malas. Hoy más que nunca dependemos de ellas. Solo debes lavarlas correctamente. Mójate las manos. Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies. Frota las palmas unas con otras y el dorso de cada mano siempre entrelazando los dedos. Luego enjuágate bien las manos y sécalas. La higiene de manos es una de las medidas más efectivas para reducir la propagación de infecciones. Ahora sí, estamos en buenas manos.